Baby, bájale a la dosis Que puedes que te de una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda así con ti Pidiendo que yo te de más, más, más Ay, bájale a la dosis Que puedes que te de una sobredosis Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifiriando con... Blani Baby Vamos a reaccionar el día de hoy a Tempo, el rey del drill El rey del drill ¿Tú sabes quién es Tempo? Obvio ¿Sí? Tempo ¿Quién es? Obvio Tempo, pues, ¿qué más va a ser? Tempo Tempo es un rapero súper conocido De recontra, antiguísimo, una leyenda del género urbano Que, bueno, estuvo en la cárcel, salió Y ya, bueno, su carrera no fue la misma Pero igual, la leyenda Eso sí lo sabía, creí que me ibas a decir algo más Claro, no, pero... Algo que no sabía y es como que, ah, ya me ganaste Claro, te cuento un poco para los que no saben Porque hay mucha gente millennial que no sabe Tempo salió de la cárcel Y, pero, pegó dos traps En uno que ella estaba, ella y yo y otros más Y después del trap ya, o sea, no lo volví a ver con una canción fuerte De hecho, ha seguido haciendo música Pero él es un ícono, una leyenda, literal Así que nada, vamos a reaccionar a ver qué tal está eso Pero, o sea, sí De frente el rey del drill, nada Claro, claro O sea, es que nada que hay, man Nada que Mixi, nada que Morat, nada Pero sí se ve un video de trap Pero obviamente, recontra, chorao De Disney Escúchame, mucha expectativa, lesión de usted a este tema Claro, es que él es mayor Sí, viejo Pero es Estaba flaco antes y todo Bien, 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 bien Más de una década Más de 10 años, 12 Uff, te probé, qué duro, eso es Ahora esto es bueno Ahora esto es bueno Por la membresía que tengo en el banco O sea, es lo Yara ¿Qué es Salamalic? ¿Qué es Salamalic? Ajá ¿Qué? 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 ¿Entendiste? Sabes que a los niños le dicen Para que aprendan Los que no saben pronunciar la R le dicen que reconozca el ferrocarril, para que no entiendan lo que dice entonces ahí dio eso una vez de eso se trata por un tío valenteo a su madre a su madre se me tiene una llara que te vas de nuevo esta bueno esta bueno pero tu que opinas yo no tenia las expectativas que tu tenias lo principal que se de es que tempo es tempo el super ropero esto este no me gusta mucho sinceramente no es que no me gusta mucho a mi me gustan los drills y eso dice el rey del drill y de paso es tempo entonces era como que va a partir este drill va a ser el mejor drill que he escuchado y realmente no lo es no esta malo, esta chévere pero realmente no es eso claro no fue el drill mas duro claro exacto no me odien no es que eso son nuestras opiniones sin respetarlas si tienes otra como? yara cuidado Claro, obviamente, yo sí sé que lo que él está cantando es real Mira, escucha, desde que comenzó ahí me empezó Mira, por ejemplo, si esto hubiese hecho, no sé, meterle este tipo de flows, no, este tipo de flows que hizo cantando acá Escúchame, ahí, por ejemplo, ahí partió, ahí sí siento que partió La otra siempre había mucho huevo con mucho espacio Exactamente, exactamente, eso era lo que te iba a decir ahorita Lo que he visto de ahí para atrás es que había muchas pausas, pausas que me la cortaba, ¿entiendes? En las que pudo haber como que rellenadas espacios con algo súper chévere, ¿entiendes? Y no, era como que era de la espacios, taca, tatan, can Por eso te digo, a partir de acá yo siento que atacó yo duro Ajá El video está criminal, sí, el video está criminal Por ejemplo, yo siento que a partir del momento que te dije empezó mejor Así que ya saben, sí, efectivamente te dije para acá Me gustó a partir de donde te dije Tienes razón Siento que mucho hueco, mucho hueco, mucho espacio, mucha frontearera Debería ver un poquito más el contenido, estuvo bueno, pero a partir de donde te dije me gustó más Yo también pienso lo mismo Así que nada, mi gente, espero que hayan disfrutado de esta video opinión Ya saben, yo soy Percifer y ando con... Melani Baby Estamos matando, baby Gracias